El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Amigos, bien señores, bueno, y se puede estar viendo durante este fin de semana algo de lluvia con la cercanía de una vaguada que está sobre o al norte también de la española y que pudiera estar afectándonos un poquito a nosotros. Vamos a ver si es lo suficiente como para poder calmar un poco esto de la sequía. Pero vamos a ver cómo está la temperatura ahora mismo en el área de San Juan. Ahora mismo la temperatura está en 81 grados, los cielos están parcialmente soleados, el viento está ahora en San Juan del norte-noreste a 10 millas por hora. La humedad por ciento bastante alto, 71%. La combinación de este calor con la humedad es lo que estará formando entonces lo que ya se está viendo, nubes en niveles bajos de la atmósfera para generar algunos aguaceros en sectores de la zona metropolitana. Y también ahorita vamos a ver el mapa en la parte interior y norte de Puerto Rico. La presión se encuentra ahora mismo en 29.99. El índice de calor, cómo se siente ahora mismo en San Juan, la temperatura en 85 grados, el índice ultravioleta en 6 y la visibilidad 10 millas. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo en el satélite? Bueno, hasta el momento observen, todo esto es un sistema frontal que se desplaza y un sistema de baja presión al norte de nosotros todavía sobre la española. De hecho, está lloviendo bastante para allá desde hace varios días. Se está viendo esa vaguada en niveles intermedios y bajo de la atmósfera y esto está moviéndose poquito a poco a Puerto Rico. No nos afecta directamente, pero sí en humedad abundante para nuestra zona. También tenemos un sistema de alta presión que con sus vientos alicios están moviendo algunos fragmentos de nubosidad y es lo que ha estado moviéndose y dejando algo de lluvia en sectores costeros del este de Puerto Rico. Como el viento se encuentra un poco más del sur, vean ustedes cómo se están formando ya nubes en la parte central de la isla hacia el noroeste y entonces son los aguaceros que se esperan durante esta tarde en esa zona y también para el área metropolitana. Así que aumenta bastante la precipitación para esos lugares en específico. Para San Juan, 66% de lluvia. Ok, ya lo sabe, algo de lluvia para esta tarde. Pendientes también en el tapón, 60% para Adjuntas, 48% para Mayagüez, 60% para Aguadilla y para la zona este de Puerto Rico entre 40 y 43% de lluvia. La temperatura estará como máxima en 86 grados para San Juan, 85 para Arecibo con algunos aguaceros dispersos, 84% para Aguadilla con algo de lluvia, 87% también para Mayagüez y 86% para Ponce. Mientras tanto, las condiciones marítimas también están peligrosas. Hay una advertencia a los operadores de pequeñas embarcaciones. Para aquellos que naveguen mar afuera, al norte de Puerto Rico, hasta un máximo de 8 pies de alto oleaje, mucha precaución. Se espera que esto continúe así hasta por lo menos el fin de semana. Un poco más navegable las aguas al sur de Puerto Rico. De hecho, también está el comunicado de corriente de resaca. Esto para la zona costera del norte, el este, también la isla municipio de Culebra, el oeste y hasta la isla de Mona. Así que mucha precaución, el oleaje está algo peligroso y corrientes marítimas en la zona norte de Puerto Rico. Mientras tanto, fin de semana con algunos aguaceros. Así que no vamos a tener un fin de semana totalmente soleado. Los típicos aguaceros en la zona este de Puerto Rico y en la tarde en la parte central de la isla hacia el oeste-noroeste. Esto posiblemente también hasta el próximo domingo. Ya del lunes en adelante comenzamos a observar si era un poco más soleado con temperaturas que alcanzarán máximas de 84 grados y por lo menos el comienzo de la próxima semana será un poco más estable. En la próxima intervención vengo con la información del tiempo en los Estados Unidos. Y hasta aquí la información del tiempo. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.